No, yo no. Yo tampoco. Yo estaba apretando a disparar. Gabri. Gabri. Antes... ¿Qué? Antes he estado todo el rato en primera persona, conduciendo. Yo estoy aquí, como me disculpí. I'm here as I set up our own blocks. Get the gun on the pickup point in front, if it ain't already... Sí. Le han puesto fuego el... La alert, con la meligal. Boom. Más en los que atacan pasan a mí me han pasado a mí antes. Por eso le he tardado un huevo el llegar. Ya, pero me refiero a lo que te ha pasado a ti, casi no en plan, te has ido todo por culo y lo estoy esperando. La vida viene. Ya, ya, ya estoy fulgando. Estoy yendo como una tortuga, pero asegurando. Voy a ser directo con esta cam... ¿Te gusta mi conducción, Gabriel? Estoy siendo directo con este camión. ¡No! 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 ¡Quita! ¡Quita! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Oh! ¡Oh, a la vida que estoy! ¡Ya! ¡Ya! Lo ponemos detrás de luego, casi nos protege el de la paz. ¡Que me está reventando! ¡Que me ha reventado, chaval! ¡Albert, espera! ¿Qué tal, Marcel? ¡No! ¡Pero si te espero! ¡Vamos a perder tiempo! ¡Albert! ¡No! 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 Os estoy esquivando todos, eh! Os estoy esquivando todos, eh. O sea, todos los coches los estoy dejando ahí atrás. ¡Ya va! ¡Pues a cruz! Me encanta que los coches... En plan, chocan ellos solos, ¿sabes? Pues yo tengo cuatro contra mi Marcel, así que... ¡UÚ�! ¡Ha despertado bien cerca! No! No, no te vayas pinchar ni una red... No sé por qué... ¡Ay, mirá te voy a Zusammenる pinchar 4.000 y una! No dispara en ninguna parte, sube elevada a una bota y dispara. Ah, pues creo que ha sido culpa vía, porque he dejado unas cuantas vilas por ahí. Yo ya he llegado, eh, ya me he llegado Bueno, pero ahora cuando ya está, de esto ya no sale nadie Va a un choque, porque voy a salir yo volando Y ahí salí volando Uy, de suerte, ¿no? ¿Qué decías? Basel, te has pasado un atajo, ¿no, tío? Nosotros sí me has echado por ese atajo ¿Qué? ¿no? 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 jajajaja jajajaja ¡Uuuuy! jajajajaja jajajajajajaja ¡Ya está! ¡No ya hemos ganado! ¡¡Tio! ¡No se nos pone! ¿Aú no? Lo quito, lo quito ¡Nooo! Vale ¡Ya está! ¡Ya, ya hemos ganado! ¡¡Uy! me está diciendo otra cosa el dobri si me estoy dando cuenta aquí no pero te ha hecho una frase diferente sí sí así que mira 70 después que te